El uso, bondades y crecimiento vertiginoso de las tecnologías de la información y la comunicación han modificado la cotidianidad y manera de relacionarse de las personas. En esa dinámica, la educación no ha sido ajena, por eso cada día más existe posicionamiento y desarrollo de la educación virtual. Se trata de una estrategia educativa basada en el uso intensivo de las TIC, en donde las condiciones de tiempo, edad, espacio u ocupación no son limitantes para el aprendizaje. Su efectividad frente al aprendizaje presencial es igual e incluso superior, debido a que existe mejor capacidad de trabajo en línea e interacción colaborativa con los compañeros. Otras ventajas de la educación a distancia son El aprendizaje está centrado en el estudiante y su participación es activa en la construcción de conocimiento y asegura el aprendizaje significativo. El estudiante realiza su proceso de aprendizaje a partir de los contenidos y actividades. El aprendizaje es autónomo y cada quien acomoda los horarios según las necesidades particulares. Se estudia cuándo y dónde se pueda. Se tiene una participación más activa, reflexiva y profunda. El estudiante no solo se limita a recibir información. Se afianza la autodisciplina, la autogestión, el trabajo colaborativo y el uso de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. El aprendizaje está basado en estudios de casos y situaciones reales que facilitan la inserción laboral. Es el saber hacer. Dispone de recursos y herramientas que favorecen el trabajo colaborativo, la comunicación sincrónica y asincrónica entre docente, estudiante y estudiante-estudiante, con el propósito de incrementar el conocimiento disciplinar e interdisciplinar. No se necesita tener un alto dominio de la tecnología y hay acompañamiento constante. Puede hacer uso de múltiples dispositivos. El título es igual para todos y no se distingue la modalidad si son las mismas carreras que se dictan en la presencial. La educación a distancia resulta ser la mejor opción para aquellas personas que desean cumplir con el sueño de adelantar estudios profesionales y de posgrado. Recuerda, somos una educación a distancia cercana a tus necesidades. Recuerda, somos una educación a distancia cercana a tus necesidades.